ahora para venir a reclamar ahí se habla la que dice que no le gusta pelear y que no sé qué yo digo que ganó una parranda la casey el que no pega le pega mire pere 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 hay que le voy a explicar voy a explicar esto no es una parranda normal es una parranda de castigo porque aquí por ese palito hemos pasado casi todos acuerdan cómo quedamos para vaya entonces cuando veníamos aquí me dijo la jennifer lo cual le agradezco porque así tiene que ser va entonces me dio la jennifer porque nos probamos a las que no lo han hecho y le dije yo que no todos lo hicieron nombre me dijo no la he hecho la wendy y la casey y ellos un poquito adelante va entonces sale aquella bien brava y porque dejan de estar hablando de uno hay que ponerle un poquito de show porque no dejan de hablar de uno a las espaldas dijo ajá entonces yo digo que eso merece un castigo porque para hablar de buenas no habla pero para pelear peleando ahí si es buena la carmen no pegó la carmen no pegó la carmen la carmen la carmen la carmen la carmen meta meta el de rojo el de rojo vamos a ver pues ya no creo que sea así qué pasó no te creo no yo no la coloco así que está llorando dice mira jajaja por chambrosa parranda por chambrosa parranda por chambrosa parranda 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 por la cara pégale 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 al otro lado te un palo mejor a donde a donde a donde ya lo olvidaste ya lo olvidaste vamos vamos no pero dice chula que hay otro mejor eh para mejor eso jajajaja la wendy no caja jajaja jajaja y mira a ver esta jennifer jennifer allá está allá anda ven jennifer jennifer y la wendy también se enojó ahí a ver si es que por eso porque y la wendy se enojó eres una parranda también yo no me enoje pero la wendy se enojó no pero es que yo no me enojado si yo te escuché como lo dijiste si yo te escuché como lo dijiste Casey porque no había cámara hija por eso se enojó la prima se enojó la otra son la misma sangre no se enojó la otra 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 golpealo tiene mas si no se acuerda que yo con la mesa cuando estaba ahí los anillos hasta la panza no se enojó la otra no se enojó la otra no se enojó la otra cuando puso la mano ah mira ahí viene saliendo al principio no hombre no tiene nada pegale pegale pero no son de las mismas no son de las mismas mireme va ya esta potente ya esta rico ya eh wendy come out come out come out whatever you are ok este es un reto no dicen que no estaba ah es que esta fue de las ultimas que vino 3 minutos junto con la Casey vaya que pongan la Casey al otro lado ni pedales vaya Casey allá en el bajillo si cuando fueron allá vaya a la one solo ajá arriba y abajo como así un ratito esta rico es que le hicieron muy hambre ese rete es parado jajajaja vaya a la one son cuantos minutos bicha eran dos minutos ah mira hay una pregunta se enojó también la wendy no yo no me no no dijiste nada no yo jale la cara a mi pero no sé no pero yo no me no y la cara que decía no lo dijo si lo vamos a hacer ah le hizo así como ah ah pues yo digo que yo digo que para nada también ya ya heidi usted que la conoce cree que está enojada ahorita mire mire usted que la conoce cree que está enojada la wendy ahorita 10 ok pregiérate que se vayan a ir ya pero yo quiero aceptarlo ya no hay mucho tiempo a la una a las dos y a las tres nosotros decimos cuando no se vale decir no aguanto y quitarla cuando le digamos a eso se pueden hacer votar se la así así demuestra que usted una guerrera apoya su amiga dígale cómo es pero es apenas 4 apenas 40 segundos apoya su amiga dígale que son 2 1 cambio y y te llevo lo bueno pero falta el sapito y Juan dale y si dale 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 esto esta tiene cara de brava la Keiji tiene cara de brava si esta brava si esta brava la Wendy también tiene cara de aguitada 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 si hombre esto es normal y a todas nosotros y nosotros le hicimos como 3 veces si que te ves por malo le fue mal la chuga que quiere probar la hormiga no hombre si esto apenas comienza Carmen solo buscándole cosas la hormiga que ya había terminado el tiempo y la hormiga ahorita están durmiendo ahorita no hay nada ese día si y ahorita van despertándoles de abajo y van saliendo que esta bien caliente cuanto va el sugar 40 segundos ah 40 segundos y el sugar que van apenas que esta bien caliente no hay otra no hay nada después van a meter la mano al agua tal tal poco oye pues porque esta sudando oita oita soy guerrera si para que soy guerrera si soy guerrero mi si lo dificulta bien duele dice el dicho como dice chuga les digo felipe que es la gente que necesitamos de 4k guerreros que es lo que necesitamos de 4k guerrero Vámonos ya, porque ya es tarde, pues tenemos que irnos. Sapo es hombre, Juan. Sapo. Los dos que estaban en la parrada, Juan y el Sapo. Los tres. Solo es que solo son un minuto, tal vez. Bueno, decirle a ellos, es voluntario de ellos. Dale, es voluntario. Pues sí. Papi. Vaya, Sapo, te va a retar, dice. Oiga, Wilmer. Lo que está diciendo la Carmen. Estoy retando a Wilmer y está corriendo, dijo. Mire, la Carmen. Oiga, Wilmer. La Carmen retándolo a usted. La Carmen retándolo. Qué malas sos, Carmen. Y así quiere el pollo gratis. Y así quiere el pollo gratis. Yo la pongo por usted. Por allá hay hormigas de ese lado, Wilmer. Abajo. Ya la pongo. Pero cuando le llegan aquí, quítela porque no se le va a hacer. Ay, no. Él como es peludo, no le pasa ahí. El jambara va a detener cómo se prenden. Ay, pican duro. Y pican. Y pican. ¡Chonguenga! ¡Pican rico! ¡Pican rico! A la camión. ¡Bajo arriba no! De gracia. Para desgracia. De gracia. De gente que te está arrancando el pedazo de carne. Ajá. Sí se siente. Pican rico, pican rico. Mire, no se siente como es peor esto que la picada de... La picada de abeja. ¿Se pegó? De abeja cama. ¿Se siente qué? Sudando quedó. Sudada quedó. Es peor esto que la picada de abeja. Ah, sí. Lo que pasa es que pica mucha y ha picado una o dos. Y a veces la... Pero sí tiene como ponzoña esta. Y te va a durar así mañana, hoy, pasado, mañana. ¿Cómo tres días? ¿Sí? ¿Cómo le quedó la mano? Ah, sí. Es que vaya el día que llegaron allá a San Isidro Olipe andaba así con la mano bien hinchada. Sí, porque... Es que yo no quiero que le piquen a él. Ah, ella la paró. La voy a dejar ir. ¿Cómo le quiere decir algo, Julio? ¿Me sabe? ¿Ya? Ah, le picaron rico, pues... Decirle gracias, Jennifer. Gracias, Jennifer. Ya, usted quítela. Está bien. Chácala ahí. En algún momento la tuvieron que hacer. No, yo ya sabía que la íbamos a hacer. Si no la hemos hecho, ¿por qué no la hemos hecho? Mira, a ver, me como que nada. No, esto no es nada. Sapo, tópela. Ponemosla otra vez. ¿Qué ponemos otra vez? Yo reto al sapo y si no quiero, una parranda. Quítese. Vaya, esto ya es reto. Este ya es diferente. El principio... No, la otra, la otra, la otra. Es que pierdo una parranda también. Vaya. Dale, hijo, no te mueves. A vos no te mueves nada, sapo. Sapo, sapo, sapo. Nosotros quieren dar y... Sapo, dale, güey. Miedo, tío. Va, 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 dice. Vaya. Vaya, sapo. Ah, pero yo quiero retar a Juan también. Vaya, los tres, va. ¿Y si no, y si no? Una parranda. Un minuto, un minuto, vamos. No, dos minutos son... ¿Tres? ¿Dos le vamos a dar algo para que estale? El que la hiciste una parranda. Va, chiva. Vaya, que diga, don Johnny. Veinte bolas de full reto, pero que él diga cuántos minutos, va. Mejor de... Ah, ¿con qué? El diablo con... Yo dije que él diga el pit. ¿Quién lo quiere hacer? Yo le dije que él diga el pit. Vaya, pero el resto va a ser diferente. Te van a pelar las nalgas y van a poner las cienes. ¿Quién dice? Porque son veinte dólares. Son veinte dólares. No, es que se aguanta el tiempo que sea. Yo le digo que ahorita no andamos casi tiempo para... Ya es tarde, cabal. Vaya, lo voy a poner fácil, pues. Tres minutos, pero sin quitarse ninguna hormiga. Que le vaya para tener que irse. Vaya, ¿quién lo acepta el reto? Para que vaya donde vayan a ir. Veinte dólares. No se vale votar ni nada. Van pa'l cuerpo. Es que lo que pasa es que nosotros vamos a durar. Que lo haga uno solo, mejor. Sí, que los dos igual. Se reparten dentro de los caluros. Diez y diez.